¡Muy buenos días! Bienvenidos a Médico de Cabecera, mi nombre es Hilda Tamar y para mí siempre es un gusto recibirle en este su programa de salud de MBM Televisión, donde por supuesto nos preocupamos por su bienestar. El día de hoy la invitación está puesta para que me acompañe, para que participe con nosotros. Vamos a estar hablando sobre sexualidad, un tema muy amplio, pero tenemos un experto como siempre el día de hoy. Puede comunicarse con nosotros, ya conoce el teléfono en el estudio 205-6300 y mensajes de texto al 951-119-0470. A lo largo del programa va a estar apareciendo el teléfono. Para cualquier duda que usted tenga, pues no dude en llamarnos, mandarnos un mensaje. O si usted gusta también en las redes sociales, en Twitter, arroba Hilda Tamar MBM. También en Facebook tenemos ya nuestra fanpage, Médico de Cabecera. Nos puede encontrar con temas importantes también y me puede mandar un correo electrónico, si así lo prefiere, hilda arroba MBMtelevisión.com. Vamos con la consulta del día. Y bueno, ya está aquí en el estudio de Médico de Cabecera, Pedro Ochoa, el sexólogo que siempre nos ha dado respuesta a todas nuestras dudas. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Hilda, encantado de estar contigo otra vez. Y bueno, es que este tema de la sexualidad y estas cuestiones que a veces generan, a veces, bueno, cierta incomodidad en la gente cuando uno toca los temas, porque les da cierta penita, miedo, les da miedo preguntar, ¿no? Vergüenza preguntar y quedar por ahí balconeados. Entonces, son temas, pero que tienen que ver también con nuestra salud. Entonces, el día de hoy... Claro, siempre es importante mencionar y hablar de la sexualidad. Nunca nos cansaremos de repetirlo, ¿no? Pero, ¿qué es la sexualidad? ¿A qué nos referimos cuando decimos sexualidad? Fíjate que bueno, es importante aclarar que el término sexualidad engloba tres aspectos muy importantes de la vida completa del ser humano. Esto es la biología. Es decir, a veces confundimos sexualidad con sexo. El sexo se refiere únicamente a las características biológicas que son genéticamente determinadas. Es decir, si somos hombres o somos mujeres con carga genética XY, los hombres y XX las mujeres. Porque a veces luego en ciertas encuestas ponen sexo y se equivocan y le ponen ahí diario o tres veces a la semana. Confunden el término. Confunden el término sexual. Se refiere solamente a las características. El sexo es solamente las características biológicas heredadas genéticamente, nada más. Y la sexualidad engloba precisamente esta parte del sexo, pero también la parte social, que son el sexo de asignación y la identidad, el rol de género. ¿Qué es esto? Mira, el sexo de asignación es cuando alguien nace, le ven los genitales, los hóspedes y dicen, ah, es niño o es niña. Y cuando tenemos algunos problemas de indiferenciación sexual en bebés recién nacidos, también se les asigna. Se les dice, es decir, ¿lo vamos a criar como niño o lo vamos a criar como niña? Esa es la parte social del sexo de asignación. ¿Cómo te tratan tus papás en primer lugar en la escuela y la sociedad en general? Porque tenemos muchos casos, por ejemplo, de niñas que es que mi papá quería un hombre y la trataron casi, casi como hombre todo el tiempo y les ponen nombre de hombre. Sí. Y al revés, ¿no? Que es menos, pero también a hombres que querían que fueran niñas y los tratan casi como niñas. Claro. Ese es el sexo de asignación, ese te lo asignan y tú no lo escoges. Sí. La otra parte es el rol de género o el papel sexual. Ese es como nos desenvolvemos nosotros en el día a día. Es decir, como me he visto, todas las sociedades, la nuestra no es la excepción, todas las sociedades establecen parámetros de comportamiento y de formas de vestir de acuerdo a si eres hombre o eres mujer. Claro. En el nuestro podemos decir que las mujeres pues usan vestidos, se maquillan, los hombres tenemos el cabello corto, usamos pantalón, etc. Ese es tu papel sexual. Claro. Cómo te comportas de acuerdo al sexo y al género al que perteneces. Entonces ya llevamos dos, lo biológico y lo social. Finalmente nos falta lo psicológico. En lo psicológico encontramos a la parte de la identidad de género. La identidad, como el nombre lo indica, es tu identidad, cómo te sientes tú respecto a ser hombre o a ser mujer. Porque a veces pensamos que de facto si soy un hombre biológico, tengo que ser un hombre en mi identidad de género y no sucede así, si no, no hubiera transexuales. Hay un conflicto ahí a veces. No es un conflicto, simple y sencillamente la identidad genérica no corresponde al sexo biológico. Eso sucede por ejemplo con los transexuales. Un transexual puede ser un hombre biológicamente hablando, pero es una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. Entonces ya no coincide esto. Entonces finalmente para concluir la sexualidad, engloba esta parte, la parte biológica, la psicológica y la social. Y se refiere a todo el complejo del ser humano y cómo nos comportamos en nuestra vida diaria. Claro. ¿Y por qué nos resulta a veces tan incómodo tocar temas sobre sexualidad? Es muy común que a veces existen tabúes y cuestiones que no son bien informadas y todo. ¿Por qué da miedo preguntar? ¿Por qué da miedo incluso a veces en pareja hablar ciertas cuestiones? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo te diría que no es difícil. Más bien nos han educado a que se nos haga difícil. Esto es totalmente educativo. Es decir, en México que tenemos una cultura de una tradición eminentemente judeocristiana, a pesar de que hoy en día tratamos de decir que la sexualidad es lo más natural del ser humano, que vive con nosotros todo el tiempo, etc. También, en contraparte, decimos que es muy íntimo y que no se debe hablar de eso y que solamente no hables de ciertas cosas. Eso es lo que nos los dificulta, la censura social, el miedo de no cumplir con las reglas. Eso es lo que hace difícil. Pero no es que sea difícil, es una cuestión aprendida. Si por el contrario, el día de hoy empezamos a educar a las nuevas generaciones a que sean más abiertos a comunicar sus deseos con respecto a sexualidad, hablar de sus problemas sexuales, vamos a eliminar un montón de tabús y de hecho se está haciendo. Si tú puedes hacer una comparación entre los 40 y 50, entre los 30 y 40 y entre los de 10 a 20, tenemos diferencias abismales en cuanto a la expresividad de la sexualidad y a la comunicación se refieren. Y lo podemos ver cuando los niños actualmente ya se expresan diciéndole, por ejemplo, a los órganos genitales tal como es. Antes decían, pues mis pompis o mi pipí o algo y actualmente ya lo nombran como tal. Claro, el pene es pene, ya no es pajarito. Exacto, ya no es pajarito. Entonces todo eso tiene que ver, ¿no? Antes igual se disfrazaba de esa forma para no decir la palabra. Decían, bueno, mi pajarito o cuestiones de ese tipo. En la escuela ya se les enseñan que se tiene que decir cómo es. Así es. Entonces esa manera de ir nombrando a cada cosa por su nombre y mencionándolo, dándole una representación en la vida diaria, nos va haciendo que sea más fácil hablar de sexualidad. Claro. Aquí, bueno, tenemos una serie de preguntas que nos llegaron interesantes todas. Quizá no nos dé tiempo contestarlas, pero es respecto a este tema. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una vida sexual saludable? Mira, es bastante difícil y complejo tratar de englobar lo que sería el concepto de salud sexual. Es muy amplio porque en 1975 la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta, un año antes, en 1974, que todos los problemas sexuales inciden mucho en la calidad de vida del ser humano. Entonces ellos generaron una definición de la salud sexual. Y ellos dicen que la salud sexual es la integración de los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, emocionales y culturales de una manera que enriquezcan la personalidad, que resalten la personalidad y que promuevan el amor. ¡Guau! ¡Qué complejo! Es lo mismo, muy parecido al concepto de salud. Si lo tomamos desde ese punto de vista y nos remitimos al concepto que decíamos de que sexualidad abarca lo biológico, lo psicológico y social, entonces significa que una salud sexual implica que, bueno, tú tengas buenas relaciones con las demás personas y con tu pareja. Que tengas buenas relaciones afectivas y buena comunicación afectiva. Que tengas también una actividad sexual y reproductiva satisfactoria. Es decir, que no tengas alguna enfermedad, ¿no? Desde el punto de vista biológico, como infecciones de transmisión sexual, que ya hemos hablado. Sí. Disfunciones sexuales, ¿no? Problemas de comunicación en tu pareja. Y desde el punto de vista social, fíjate, una persona puede decir, pues yo me siento muy bien con mi expresión sexual, con mi pareja, me entiendo súper bien en la cama, ¿no? Y nos comunicamos muy padre y decimos, bueno, lo psicológico y lo biológico están bien. Pero, ah, ¿sabes qué? Es que mi pareja es divorciada y dejó a su matrimonio anterior por estar conmigo. Entonces, la parte social ya está de alguna manera afectada porque ya no se sienten tan bien, ¿no? Ya no es algo... Hay un rechazo social, la mirada social cambia, etcétera. Entonces, sí es bien, bien difícil y complejo tener una vida, una salud sexual completa. Completa. Lo mismo que la salud en general. Pues ya entendiéndolo de esta forma, son muchas cosas, es multifactorial, ¿no? El poder tener y decir, tengo una vida sexual plena, saludable y estoy bien. Vamos a hacer una pausa, de verdad, quedan muchas preguntas todavía y la invitación está para que el público nos acompañe. Si usted tiene alguna duda, no dude en llamar al 205-6300 y mensajes de texto al 951-119-0470. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.